La verdad que esto es un orgullo, el trabajo tan prolongado que tuvimos. Acá yo voy a entregar una carpeta a los chicos, a los que vengan, que no sé quiénes vienen porque no... Pero hemos trabajado en esta que... Las que van a entregar, digamos, vamos, digo yo, porque son... Son del Conurbano. El Conurbano significa, por ejemplo, acá está... Uy, perdón, Vivas, que está en Jujuy y General López, de Saavedra. Todo el centro, porque eso pertenece a Ferrocarriles, Ferrocarriles lo vendió la Nación y se hizo cargo el ex Planarraigo. Ya no es más Planarraigo. Bueno, pero trabajamos nosotros, los vecinales. Los distintos sectores del centro de la ciudad entonces. Exacto, son 10, también postergadas de 20, 30 años, así que es un orgullo. La gente está muy contenta y también felicita al intendente porque no es fácil. Han cambiado gobiernos, hemos quedado ahí en suspenso. Bueno, empezamos, yo soy de insistir bastante. Yo tengo 18, 18 para escriturar. De mi barrio 3, de barrio Colón, amigos de calle Colón, tengo 15. 18, digamos, del sector de Barrancas. No, 18, sí, sí, todo Barrancas. Por fallecimiento, por sucesión de heredero y demás. Que ya la documentación yo la llevé toda a la Nación. Pero bueno, viste, los tiempos de ellos no son como los nuestros. Hay mucho para ser. Bueno, pero es importante esto, porque a mí me cuestionaba por qué vienen, pero también fueron trabajadas, viste. Nosotros cuando entregamos las 124 escrituras, con el consejero, que trabajamos muchísimo con el concejal Alejandro Longo en ese momento, con el legislativo también, han estudiado mucho. Bueno, la comisión nuestra estaba en ese momento, el amigo de calle Colón estaba Colasso, Sergio, que después se fue. Después tuvo el papá, pero yo seguí. Y sigo. ¿Cuál va a ser la prioridad o el pedido a las autoridades que estén aquí presentes, Martita? Y yo el pedido mío es angustiante más que nada, los de Barrancas, viste. Porque es mi zona y la gente va ahí siempre. Pero aquí está, ahora te imaginas. ¿Cómo? Llegan del 10 del conurbano y nosotros, bueno, hay que esperar. Se va trabajando igual. Así que, bueno, este es un logro importantísimo. Son días, vos te imaginás que es la de tu vivienda. Y cuando nosotros logramos, nadie pagó nada. Todo el trabajo que hicimos, lo conseguimos gratis. Así que... En este documento que se va a presentar, ¿qué total de escrituras se están pidiendo? Y yo estoy pidiendo 10 chechos de Barranca y nos quedarían 17 del sector del centro. Del conurbano digo yo porque están muy separados. Están talleres, en calle San Juan, en calle Jujuy. Pero bueno, hay que hacerlo. Seguimos, seguimos porque este es un equipo muy lindo que se está trabajando. Gracias. 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 Gracias.